Tiendas saqueadas, el incendio de las iglesias de la Asunción, una de las más antiguas de Santiago y San Francisco de Borja, iglesia institucional de carabineros. 15 detenidos y 18 policías heridos fue el saldo que dejaron las nuevas manifestaciones en Chile. La desigualdad social, las reformas en los sistemas de salud, pensión y educación es lo que el domingo pasado volvieron a reclamar en la capital chilena, en Viña del Mar, Valparaíso y otras ciudades de este país. Cerca de 25 mil personas se concentraron en la Plaza Dignidad de Santiago de Chile en memoria de los 30 muertos y miles heridos que dejaron las pasadas protestas del estallido social que empezó por el alza del precio del transporte público hace un año.